Pasos para inscripción en línea Debes estar solvente con matrícula y pago de seguro Accede al portal inscripciones.ugb.edu.es Ingresa con tu código de carnet y contraseña Selecciona la opción inscripción Enseguida se desplegarán las materias que tienes disponibles para inscribir De acuerdo a los prerequisitos que ya aprobaste Puedes dar clic en la hoja de asesoría Para que el sistema te muestre una opción de horarios Y tomarlos en cuenta a la hora de inscribir Para visualizar los horarios disponibles Debes dar clic en la flecha de horarios Luego da clic en verificar horarios Una vez cargados, selecciona el que te convenga Después de seleccionar el horario en el que deseas inscribirte Debes dar clic en inscribir Y luego confirmar tu inscripción Te aparecerá un mensaje que tu asignatura ha sido inscrita Si deseas cambiar el horario en la materia que inscribiste De clic en editar Pero debes tomar en cuenta Que solo podrás realizar cambios en el horario En las fechas que corresponden a tu facultad Cuando termines de inscribir las materias que te corresponden Puedes imprimir tu comprobante de inscripción Si deseas inscribir una materia con otra facultad Puedes llenar la solicitud Da clic en solicitar horario en otra facultad o carrera Ingresa los datos de la materia que deseas cursar También en qué facultad deseas hacerlo Al completar los datos, da clic en enviar solicitud Estas solicitudes se aprobarán o rechazarán al finalizar las inscripciones por facultad Y se notificará a través de correo electrónico Universidad Gerardo Barrios